No me cabe la sonrisa de tu cara y el camino en tu mirada me ha trazado un mapa para regresar si por algo ves en mi una lejanía es que me ha llegado el día de ponerle un punto aparte cada historia tiene su propio final No me cabe la verdad ni la mentira sé que no estoy confundida y quiero verme a solas con mi soledad Si presientes que ya no siento lo mismo aquí tienes el recuerdo de una tarde en que te fuiste no te diste cuenta que te amé de más Ojalá que te acompañe mi silencio y jamás me necesites pues mi amor se fue a volar Ojalá que no se muera en el intento es de comenzar de nuevo y poder recuperar mi reflejo y mi destino la confianza que me he dado para volver a empezar No me caben las historias de tus ojos y tus manos no me tocan como la mañana en que te vi llegar Si por algo desapareció la magia Si le sumas la distancia Si le sumas la distancia tienes una excusa Tienes mil palabras para improvisar Te me asomas, te apareces, te vuelvo a olvidar Mi futuro, mi alegría Ojalá que no se muera en el intento y jamás me necesites pues mi amor se fue a volar Ojalá que no se muera en el intento es de comenzar de nuevo y poder recuperar Mi reflejo y mi destino la confianza que me he dado para volver a empezar 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 Hei- enhance ¡Suscríbete al canal! Gracias.